Bueno, la apariencia de las piernas es importante y nos acompaña hoy el dermatólogo, el doctor Luis Ortiz Espinosa, para hablarnos del cuidado de la piel en esas áreas de las piernas. Así que le damos los buenos días. Siempre es un gusto tenerte por acá, doctor. Seguro, muchas gracias. Precisamente traigo el tema porque durante los próximos meses empieza la gente a exponer mucho sus piernas en las actividades al aire libre. Y en Puerto Rico que todos los días nos exponemos, pues las piernas es un área bien especial porque aparte de que constituye un gran porciento de nuestra piel, el tronco es lo más grande, pero lo segundo más grande que tenemos donde hay piel son las piernas, está expuesto en medio ambiente, se daña con el sol, se mancha con el sol, también le ocurren los cambios de envejecimiento que ocurren en otras partes. Y no solamente esto también, sino que todas las condiciones que afecten la piel van a afectar la piel de la pierna en muchos casos. Por ejemplo, lo que vemos ahora en pantalla son unas piernas muy saludables, muy vistosas, como todos quisieran, ¿verdad? Pero no todo el mundo es igual, las piernas vienen con distintos tipos y problemas. En este caso estamos viendo ahora en pantalla una condición muy común en las piernas que se llama dermatitis de estasis, por estar mucho de pie y personas que padecen de otras condiciones también que afectan un poco la circulación, le da esta condición donde se pone roja, le puede molestar, se pueden hasta ulcerar las áreas y esto requiere de tratamiento y de mejorar los hábitos de uno también. El sobrepeso afecta en esto y afecta muchas otras cosas también. Aparte de esto, otra de las cosas más comunes que vemos también en las piernas es el problema de las venitas capilares o capilares, las venas varicosas. Que estéticamente obviamente molestan, ¿verdad? Porque a simple vista se pueden ver. Sí, los capilares molestan más estéticamente que médicamente, la varicosa molesta como tal. Para estos tratamientos como escleroterapia, tratamientos con laser le ayudan, pero también volvemos, es importante mantenerse en peso, el ejercicio y una buena alimentación. Otra de las cosas que afecta mucho el área de las piernas es la celulitis. El dolor de cabeza de muchos. Está la celulitis médica, que es la celulitis por infección, que no es a la que me estoy refiriendo. En pantalla tenemos la celulitis típica, esta cosmética, que es muy común en la mujer más que en el hombre, que tiene que ver con varios factores, tanto hormonales como también genéticos. Y también hábitos y dieta y todo, afecta, o sea que es multifactorial. Por eso no hay una cremita que le quita a nadie la celulitis. Hay muchos tratamientos que hacemos para mejorar esto. Disminuir la apariencia. Sí, disminuye. Y hay tratamientos desde terapias con masaje, drenaje, también tratamientos con algunas tecnologías de laser, de radiofrecuencia y ultrasonido, ultrasonido, todas indicadas para tratar de ir disminuyendo la apariencia de esta condición tan común que es la celulitis cosmética. Me llama mucho la atención, doctor, porque en casi todos los ejemplos ha mencionado, ¿verdad?, el llevar una vida saludable, que es tan importante, como eso se refleja en nuestras áreas del cuerpo, en nuestra piel. Sí, cada día nos damos más cuenta de la importancia de lo que es el total wellness o el bienestar total, que no solamente nos vamos a beneficiar de tratamientos locales con cosas, sino de que uno tiene que aportar a eso con una buena alimentación, una buena actividad física y también una buena actitud mental. Todo afecta en nuestro cuerpo. Y volvemos, la piel de nuestras piernas que exhibimos y que está tan expuesta, especialmente en un país tropical, hay que cuidarla, hay que ponerle humectantes, hidratantes que le ayuden, que le protejan también, protector solar y todo lo que uno hace en la piel de la cara y los brazos. Ahí lo tienen. Así que más información, el teléfono en pantalla, 787-798-1993, Novader, por supuesto con el doctor y todo su equipo allá. Muchas gracias. Gracias.